Estamos en la obra de la Cámara Argentina de la Construcción, va a ser la sede de la Cámara más unos edificios que se manejan con un fideicomiso. Está ubicado en el centro de Paraná, calle Córdoba, y bueno, consta de 12 pisos más planta baja y está todo manejado por la Cámara Argentina de la Construcción. Bueno, el edificio conta de un subsuelo y 12 pisos, el cual está pensado para viviendas y para oficinas, para la Cámara Argentina de la Construcción, del cual va a tener sede en este edificio, por lo tanto es una obra bastante importante para nosotros, ya que pertenece a, nosotros pertenecemos a la Cámara Argentina de la Construcción, por lo tanto tenemos que dar lo mejor, diríamos, de nosotros para que quede bien el edificio. El edificio cuenta, como dije anteriormente, de 12 pisos, del cual van a haber oficinas y departamentos, depende del uso de cada cosa, con un subsuelo en cocheras y una planta baja, diríamos, también destinada a cochera para vehículos. En este momento estamos en planta baja, del cual va a haber una capacidad para 6 vehículos montados sobre un montacoche, diríamos, que van a bajar los vehículos abajo y dos ascensores para, con sus respectivas escaleras, diríamos, para todo el edificio. Va a ser sede directamente este edificio de lo que es la Cámara Argentina de la Construcción, en su primero y segundo piso, donde van a tener un zoom y va a tener oficinas directamente para la Cámara Argentina de la Construcción. Los demás pisos son de un fidel comiso que corresponde a distintos socios que van a tener su departamento u oficinas dentro del edificio de la Cámara Argentina de la Construcción. Bueno, la obra empezó hace 11 meses. Estamos por el certificado número 11 y, bueno, vamos por el tema de la estructura, tema subsuelo y por hormigionar sobre primer piso. Los pisos de 2 al 6 son iguales, del 2 al 8 difieren y después se va achicando la loza hasta el piso 12. Y, bueno, después viene todo el sector de lo que es alemáquinas, tanque de agua, tanque de reserva, con reserva para bomberos y etc. La superficie total del edificio es aproximadamente 3.100 metros cuadrados, incluido el subsuelo. Nosotros en la actualidad estamos haciendo toda la parte de encofrado, es un mix que estamos haciendo entre un encofrado tradicional y un apuntalamiento hecho con una ingeniería de una empresa dedicada a eso, más encofrado metálico en los verticales tabiques que se llama. Lo que es el apuntalamiento es un apuntalamiento en madera, liviano, que cubre luce más grande para un mejor desplazamiento y mejor manipulación del mismo. El resto, lo que es viga y fondo de losa, se hace de una manera tradicional. Los tabiques en sí se hacen con encofrados metálicos que no necesitan ataduras, sino que se sustentan entre sí mismos por un tensor. Se cubre en luce más grande con menor cantidad de elementos y mucho más liviano en sí. El resultado es en la producción, en la producción y en el tiempo de hormigonado. Y bueno, también la gente se la hace más fácil y menos riesgoso también. Menos riesgoso por el peso, es madera, no hay tantas ataduras, lo cual simplifica la tarea del obrero menos forzado, digamos. Se adaptan fácilmente y bueno, los resultados son estos. Es reutilizable para varias obras. Es muchísimo más limpio, menos clavadura, menos atadura. Entonces eso se traduce en la productividad en definitiva. Es la primera vez que usamos este sistema en la obra. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en este sector se puede ver que se está haciendo el apuntalamiento de losa, de una losa que se bombeó hace más o menos siete días aproximadamente. El sistema de apuntalamiento que tenemos es un sistema de puntales acro, común, con un nuevo sistema para nosotros que estamos implementando, que es una horquilla, diríamos, donde se calzan las viguetas de apuntalamiento, que es de madera. Ya pueden ver el oliviano que son para trabajarlas. Y con estas viguetas lo que ganamos son mayores luces, diríamos, de apuntalamiento, donde no tendremos que poner los puntales cada 80 o 90 centímetros de apuntalamiento. Se puede llegar a ver, diríamos, que están apuntalados con unas vigas centrales, a dos metros cincuenta cada una. En este momento hay 17 personas, más el Capatá, más un encargado de obra fijo en obra. Los gremios son aparte, nosotros no tenemos un contrato de ayuda de gremio, pero no tenemos que hacer lo que es instalaciones. Y la gente se va a ir agregando en el tercer piso aproximadamente, que comencemos con la mampostería. Y yo calculo que 10 personas más va a haber. Un total de 20, 25 personas están programadas en el tope de la producción, digamos. En esta obra nosotros estamos trabajando en el lugar, diríamos, con todo lo que es la armadura y todo lo que es el encofrado. Por lo tanto, la gente de armado de hierro están preparando en este momento caballete para lo que es losa de llenado, que calculo que las tendríamos en 10 días, tendríamos la losa ya preparada para llenar. Y, bueno, tenemos una dobladora de hierro, de estribos y de hierro para caballetes. Y tenemos una cortadora también eléctrica para agilizar el trabajo, ya que tenemos el proyecto, diríamos, de cada 15 días estar haciendo un piso. O sea, tenemos que meter dos pisos por mes de estructura. La dobladora de hierro es una máquina trifásica, lo que nos agiliza nosotros es el trabajo, diríamos, al poder doblar, no con el trinquete, diríamos, los hierros mayores de 12 milímetros de espesor. Y con esta máquina podemos doblar hasta hierro del 25 sin ningún problema, agilizando el trabajo y ayudando, diríamos, al empleado a que trabaje más cómodo y más seguro. El hierro a utilizar arranca del hierro de 6 milímetros hasta el 25 milímetros, diríamos, de los hierros que hemos venido abasteciendo hacia la obra. Los hierros del 25 se utilizan para vigas y para tabiques de hormigón, diríamos, con sus respectivas columnas también, diríamos, que arrancan generalmente en la parte de planta baja y subsuelo hacia arriba. Bueno, acá estamos viendo en funcionamiento una máquina dobladora, con lo cual fue indispensable para ejecutar los pórticos, de los cuales van a salir columnas apoyadas de las vigas, porque tuvimos que trabajar con hierro del 25. Esta máquina nos facilita muchísimo la tarea, ya que lo dobla sin ningún problema, a los caballetes y estribos del 12 van. Las losas se están ejecutando, la mayoría son losas alivianadas, con viguetas in situ. Se hace un entramado de tergopol y entre ellas se hacen las viguetas hormigonadas in situ, con el hierro que corresponda, en dos direcciones o en una dirección. In situ significa que las vigas se hormigonan en el lugar y se forman con la distribución de los tergopolios. Distinto las vigas pretensadas que ya se traen a obra y se colocan. Así se cubren mayores luces por la altura que se pueden lograr, mayores luces con menores apoyos intermedios, de esta manera. Esta losa es de 25 centímetros de altura, hay de 14, hay de 12, hay de 24. Depende de las luces y las direcciones de apoyo en la altura de la losa. El tergopol le da la altura de trabajo a la losa, por eso cuanto más grande sea la losa, más altura tiene el tergopol, para no poner hormigón, lo cual abarata mucho y aliviana la estructura. Bueno, como se puede observar acá, las medidas de la columna, el hierro es del 25 y a medida que se le va quitando capacidad portante, porque se van achicando los pisos, va disminuyendo, hasta que llegan del 12 que es lo reglamentario en el último piso. Acá estamos en la planta de primer piso, preparando la losa, diríamos, para sobre primer piso, donde estamos utilizando para los tabiques y los ascensores un sistema de encofrados metálicos, es norteamericano el sistema, traído a través de Buenos Aires, la empresa EFCO, y lo estamos probando también acá en este edificio, el cual, diríamos, facilita para nosotros la mano de obra, agilizando el trabajo, y al ser una practicidad de ser con grampas, diríamos, no tenemos que tener tantas ataduras, y ese es el trabajo, diríamos, que ahorramos en tiempo, para llenarlo después con la bomba. También se está trabajando con los tabiques en madera, tabiques vistos que dan hacia la calle, el frente del edificio, y todo lo que es fondo de vigas y columnas de hierro. Los paneles metálicos es una gama bastante amplia, diríamos, traen de distintas medidas, generalmente tienen 1,60 por 1,20, del cual se van acoplando y se da el largo de tamaño, el alto y el largo del tabique que necesitamos hacer. También tenemos ajustes para hacer en madera, diríamos, por distintos espesores, tanto sean los tabiques de 12, de 15 o de 20, y también tenemos los paneles de ajuste, que vienen de distintas medidas para acoplarlos a estos paneles. Se pueden armar tabiques o columnas de 20 por 20, hasta tabiques de 10 metros de largo, 20 metros de largo, no tiene una superficie para apuntalar, diríamos. El edificio también cuenta todo con un sistema de pórtico de hormigón visto, el cual se está utilizando un hormigón H-25 fluido, diríamos, para realizar ese tabique visto y pórtico a la vista, del cual va a tener el nombre de la Cámara Argentina de la Construcción, todo con un sistema de letras de acero inoxidable, para darle la terminación al edificio. Después tenemos dentro de lo que es materiales dentro del edificio, en este momento de la obra no se están realizando, pero van a tener todo un enlucido de yesos en los revoques, también revoques tradicionales, cielo raso tipo junta tomada de durlo, 60-60, revoques y cielo raso de yeso, diríamos, y también tradicional, diríamos, de revoque con arena y cemento y cal. Hay mucha parte de vidrios o de galerías de vidrios, diríamos, que dan hacia el exterior, y todos los pisos son porcelanato, del cual algunos están incluidos dentro de esta obra, ya dentro del pliego, y otros depende de cada sector o cada propietario que quiera modificar el sistema. Bueno, las medianeras, diríamos, se tienen que impermeabilizar hacia el lado del vecino, en este caso tenemos un edificio, del cual se está utilizando un impermeable con cerecita, después se pinta con pintura fáltica y se termina con una lámina de tergopol para no generar fisuras, diríamos, entre los edificios. Eso va en toda la estructura de resistente donde lleva hormigón, en el caso columnas, vigas y tabiques, como los que están viendo en este momento. Los plazos están programados en 22 meses, se pidió una prórroga de 40 días, que ya se fue aceptada, así que tenemos 24 meses para poder terminar la obra, con lo cual venimos ahora, emparejamos la curva, con esos 40 días que nos otorgaron. Bueno, esta obra es una de las obras importantes en la ciudad de Paraná, ya que, como habíamos hablado anteriormente, es de la Cámara Argentina de la Construcción, del cual somos todos miembros de esta Cámara. Y al realizar este edificio, diríamos, de 12 pisos, es un edificio de gran importancia por sus metros cuadrados, diríamos, y altura, y a la misma vez, muy importante, ya que estamos utilizando sistemas nuevos, diríamos, para nosotros, del cual, bueno, llevarlo adelante para las nuevas obras que tenemos que realizar.